Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Me puedo dar una monedita para comer? Sí, claro. Muchísimas gracias, señorita. Muchísimas gracias. ¡Ay! ¡Tú otra vez aquí! Discúlpame, señorita. ¡Lárgate! ¡Lárgate aquí! ¡Viejo asqueroso! ¡Lárguese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pulsa! ¡Lárguese! ¡Pulsa! 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 ¡Ja me voy! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Lárgate te pasa algo, señorita! ¡No me sobra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señorita! ¿Pero qué le pasa? ¿No está viendo que él no puede caminar? ¿Pero qué te pasa a ti? ¡Si lo hice por ti! ¿No ves que te estaba molestando? Y yo cuido mucho a mis clientes. No, no. Pero es que él no me estaba molestando. ¡Él solamente me pidió unas moneditas! ¡Señor! ayúdenme a levantarlo perdón no 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 yo no voy a ayudar a esa bestia no no entiendes lo hice por ti por todos nosotros por los clientes de este lugar como que no me va a ayudar ayúdenme 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 a levantarlo está sucio ay no está sucio qué asco está sucio usted no puede tratar a las personas así eso es malo eso es malo por dios tú crees que si yo acepto a las personas así a mi restaurante personas como usted van a ir a comer por supuesto que no así que lo hice por todas las personas de bien mire y queda que usted no tiene ni un poco de corazón para tratar una persona así mire usted no puede hacer eso él simplemente estaba pidiendo ayuda ayuda no me importa lo que haga este vagabundo asqueroso y mire ya cállese que me está provocando el golpea y señora por dios no sea ridícula sea un poco consciente consciente mire sabe que yo voy a llamar a la policía a denunciar por por discriminación por tratar mal a las personas ay no yo me voy gracias señorita señor permítame y yo lo llevo a mi auto y le permito una toalla para que se seque y y se limpia está bien está bien señorita gracias tome señor para que se limpie gracias señorita gracias qué mal porque porque usted está así se preocupe por eso señorita a mí siempre me tratan así hay gente mal agradecida y mala que désela le puedo preguntar algo dígame señorita porque está en la calle así y su familia porque está pidiendo dinero y pasando necesidad en una historia muy larga señorita mis padres murieron desde hace mucho tiempo y mi esposa y mi hijo no sobrevivieron en el accidente que yo quedé así y por eso quedando pidiendo dinero para comer no puedo trabajar no puedo hacer nada señorita de verdad lo siento mucho discúlpeme pero tengo una gran idea cual señorita yo ya regreso permítame su cartel aquí estoy esto es para usted para mí señorita sí y este va a ser su nuevo cartel gracias señorita gracias pero en serio para mí señorita sí miren son jugos con eso va a venderlos y con la ganancia de esa caja de jugos se va a comprar otros más y va a obtener su propio dinero gracias señorita usted es un año señorita sabe algo yo voy a ser su primera cliente denme uno por favor gracias señorita gracias gracias señorita yo se lo pague señorita gracias gracias no se preocupe espero le vaya muy bien me va a ir muy bien señorita gracias cuídese espero volverlo a ver en algún momento dios le pague hasta luego dios le pague señorita gracias señorita dios le pague señorita gracias que le vaya bien señorita dios le pague dios le bendiga buenas tardes señor buenas tardes y que precios tienen los jugos por favor 5 dólares 5 dólares me da uno y por tomé quédese con el cambio aunque dios le pague hasta luego y 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 Ay, mire con quién me vuelvo a conseguir Con este viejo pulgoso Ay, pero tiene mucho dinero ¿De dónde sacó ese dinero, pulgas? Este dinero me lo dio la señorita que me defendió de usted Señorita, señorita, yo lo dudo O no me digas que estás robando por ahí No, ella me dio una mercancía, yo vendí todo y trabajé para esto Yo dudo que usted trabaje, porque ¿sabe qué? Usted es un viejo vagabundo, inservible Y de paso, la... ¡Yo no soy lo que... Tranquilo, señorita, por favor, déjelo tranquilo Ay, otro defensor del pueblo Gracias, señor, gracias Señor, ¿está bien? Sí, sí Este dinero me lo gané yo Una señorita buena que me lo dio Yo vendí todo y esto es mío Esto es mío Señor, ¿cómo hay que ver que todavía hay mucha gente malvada en este mundo? Señor, pero dígame, ¿ya está bien? Sí, gracias a Dios Permítame presentarme Yo soy el padre Sebastián Luis Mi templo queda acá A dos cuadras Si quiere yo lo puedo llevar hasta allá Tenemos un albergue para personas que están en situación de calle Si quiere yo lo llevo hasta allá y pasa la noche allí Sí, pero hay un problema Yo tengo tiempo que no asisto a una iglesia Señor, no se preocupe Nunca es tarde para entrar en comunión con Dios Tranquilo, yo lo llevo Gracias, pues Vamos Vamos Señora, deme una prórroga más Sí, mire, un mes más y yo buscaré la solución de pagar mi casa Es lo único que tengo Señora, de verdad que yo lo siento mucho Pero esas son leyes del banco Y bueno, sabe que usted nos debe siete meses de hipoteca Y bueno, imagínese Ya el banco puso en venta su casa Y si usted no cancela antes del viernes Aunque sea cuatro cuotas de la hipoteca Si no va a perder su casa No, no, no Pero es que, mire, entiéndale De que morir a mi esposo Todo ha sido tan difícil Y eso es lo único que tengo Yo no puedo perder mi casa Tan solo un mes Y yo, yo buscaré la solución Yo lo siento, señora Pero como ya le dije Ya el banco puso en venta su casa Tú puedes estar, es que es una pesadilla Gracias Una pregunta, licenciada ¿Qué le pasó a esa señorita? Bueno, esa señora es la que usted piensa comprarle su casa Y como ella se acaba de enterar Que ya su casa está en venta Se puso así Ahora, dígame ¿Qué ha decidido? ¿Usted va a comprar la casa? Sí, ahora más rápido la voy a comprar Ah, perfecto Vamos a proceder Señora, por favor No puede sacarme de aquí Mire, esta es mi casa Es lo único que tengo No, no voy a dormir en la calle No puedo Mire, señora Señora, yo lo siento De verdad que lo siento mucho Pero usted debe buscar un familiar Y se queda allí ¿Cómo? Si no tengo a nadie Señora, por favor De verdad que yo lo siento mucho Eh, señores Pasen a desalojar la casa No, no, no Mis cosas, mis cosas No, no las lleven Mis cosas Vamos, muévanse, muévanse Por favor Licenciada Por favor, pare Pero, ¿qué sucede? No entiendo Esta casa Es de la señora Pero explíquese De verdad que no entiendo nada, señor ¿De qué habla? ¿Quién es usted? Yo no la conozco Bueno, señora Es posible que usted no se acuerde de mí Pero yo soy el señor Que usted me defendió De aquella mujer mala Y me dio una caja de jugo Para que la vendiera Y así hice Compré otra más Y así suavecidamente Hasta tengo una empresa De lácteos y jugo Guau Yo no lo puedo creer Me alegra verlo tanto Y saber que Dios hizo Grandes cosas en su vida Claro, señora Usted se lo merece Y por ende Ya usted no debe Hipoteca Y la casa es Completamente suya Ay, ¿en serio? Qué bueno Señores Regresen todos Por favor Aquí a la casa Ay, gracias Gracias Jamás dudes En hacer el bien Por otra persona La vida recompensa Todos los actos De amor y bondad De formas Que no imaginas Y ni siquiera Te esperas